Este hotel está situado a 15 minutos en coche del centro histórico y a 4 kilómetros del acuario de Veracruz. Ofrece una piscina al aire libre, habitaciones amplias con aire acondicionado y desayuno continental gratuito. Las habitaciones del Hotel F-Star están equipadas con televisión por cable, conexión a internet por cable, caja fuerte y cafetera con café gratuito. También incluyen y llamadas locales gratuitas. Hay habitaciones comunicadas disponibles. El hotel dispone de recepción abierta a las 24 horas y servicio de lavandería. El F-Star se encuentra a 5 minutos en coche del Centro Comercial Plaza Las Américas, el más grande del sureste de México. El hotel dispone de aparcamiento gratuito las 24 horas y está a solo 20 minutos en coche del Aeropuerto Internacional General Heriberto Gojada. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles en los mejores hoteles del mundo.